Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo Porque la gran mayoría que ven mis vídeos no están suscritos Y bueno, si tú no lo estás, suscríbete por favor y activa la campanita Y déjame un comentario diciéndome, acabo de activar la campanita y me he suscrito Y también, dale un like para apoyar esta serie y saber que queréis más vídeos de Kineken Viva Y bueno chicos, recordad de darle like al vídeo y suscribiros Si no queréis que estos perritos bebés mueran ahogados en la lava Así que, rápido, en estos siguientes 10 segundos tenéis que darle like al vídeo y suscribiros activando la campanita para que estos perritos bebés no mueran Y bueno, dentro vídeo Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, os recuerdo que tenéis ya en el canal el vídeo de especial 2 millones de suscriptores En el que enseño mi cara Así que, si queréis ver la cara detrás de este gatito Tenéis ya el vídeo en el canal Así que, cuando terminéis de ver este Kineken Viva Os dejo el link en la descripción y en las pantallas finales Para que os veáis el especial 2 millones de suscriptores En el que enseño mi cara Y bueno, os dejo con el vídeo Uy, ¿dónde estoy? Estoy en un vecindario ¡Madre mía! ¡Qué casa más grande! ¡Uh! Esta casa es muy moderna Vamos a llamar a la puerta ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! ¡Buenas! Soy un gatito que ha pasado por aquí Y venía por una casa Porque no tengo donde dormir Y era para ver si tú alquilabas casas O conoces a algún vecino que me pueda dar algún diamantito Mira, yo te voy a ser sincero, ¿vale? Sí Yo es que soy un ángel Y esta casa no es mía Ah, no es tuya ¿Y entonces de quién es? No sé, yo me he colado Ah, que te has colado, ostras Pues tú eres de los míos, vecino Porque yo me suelo colar mucho en las casas Mira, te explico Te cuento una larga historia Sí Yo, antiguamente, subía vídeos a YouTube Y robaba casa a los vecinos Robaba casa a los vecinos Diamantitos Robaba un montón de cosas Pero ya me he vuelto bueno ¡Ostras! Sí, sí, sí Y bueno, entonces me puedes dar alguna casa donde pueda dormir O vivir aquí contigo ¿O algo? Si quieres puedes vivir conmigo O según entendí del vecindario Esta casa está abandonada Ah, estas son como las casas que le suelen dar a los pobres, ¿no? Y yo no puedo vivir contigo, vecino ¿Tú quieres? Uy, pues a mí me gustaría Porque esta casa me encanta Yo siempre he querido tener una casa así de moderna Pero es que siempre que consigo una casa moderna Pues viene la policía Y me tengo que escapar del vecindario Nada, no te preocupes Vente, vente conmigo Mira, te voy a enseñar la casa porque yo llevo aquí un día Vaya, esto yo me acabo enterado Toma un poco de pan Que siempre suelen decir que a los buenos amigos se les da pan Toma Bendecido por Jesucristo Mira qué cocinito Uy, esta cocina está muy chula, ¿eh? Oye, escucha, ese es el pan de Dios, ¿eh? Ah, sí Yo soy un alumno suyo Yo soy su amigo, ¿sabes? Ah, uy, pues qué bien Pues dale saludos de mi parte, ¿eh? Ok, ok, sígueme A ver, mira Aquí tenemos la pequeña cocinita, ¿vale? ¿Es una cocina? ¿Sabes quién hizo esta cocina? ¿Es una cocina? Vecino Eh, dime Es que del golpe me he quedado tonto Ah, ¿eso será un baño, no? ¿O una cocina? Aquí es donde tú friegas los platos, ¿no? Aquí friegas los platos Es un baño, es un baño, ¿eh? Eh, mira Aquí tenemos la zona para rezar a Dios A ver Uy, ostras, qué bien para rezar Oremos, oremos Bueno, pues a ver A ver qué tiene ¡Oh! Uy, vecino Eh, dime Este cofre está bendecido por Dios, ¿eh? Madre mía, cuántos diamantes Anda, porque esto no es mío, ¿eh? Ay, ¿de quién es? Uy, se me ha escapado uno de diamantes Yo creo que es del antiguo dueño Eh, pero para de robar porque después me echa a mí las culpas, tío No, no, no Tú dile que ha venido Dios Y ha querido coger un presto de diamantes ¿Tú quieres ver lo que hace Dios? Mira esto Una, dos Y... ¿Estás preparado? Sí ¡Dios! Uy, pero eso que es una capa para poder volar A ver, me tiro yo ¡Me tiro yo! ¡Ay, ay! ¡Que me he roto el pie! ¡Ay, que me he hecho daño! ¡Me he hecho daño! Toma, toma Toma, toma Come esto Uy, a ver, ¿qué es eso? Ya, ven, ven Uy, pues con estas manzanitas seguro que me curo Mmm No puede hacer mucho ruido, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú tienes el vecino y se va a enterar que nos hemos colado los dos en la casa Que están en mi casa Ay, 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 es verdad, es verdad No hagamos mucho ruido Bueno, yo me voy a rezar, ¿vale? Por cierto, este vecindario es muy chulo Eh, bueno, pues yo me voy a ir también Muchas gracias por todo, ¿eh, vecino? Uy, pero vecino Vecino, una cosa a la que me doy cuenta ¿Tú no ibas a dejar vivir contigo o ya no me vas a dejar vivir contigo? Eh, ah, venga, vale, 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 me da igual Bueno, bueno, vivo yo solo mejor Así tenemos un poco de privacidad Para que los vecinos no sepan de que los dos robamos Casas Eh, vale, vale, venga Venga, adiós, vecino, chao Adiós Uy, qué buen amigo me he echado La verdad que este amigo parece buena gente Uy, qué me han mandado Me han mandado una notificación Dice que le tenéis que dar like y suscribirse al canal Uy, bueno, pues me voy a ir a dormir Y espero que todos estéis suscritos, ¿eh? Bueno, pues me voy a ir a dormir Y por la noche le robamos diamantitos Mmm, hoy, ya es de noche Hoy, pues vamos a hablar con nuestro amiguito el ángel Para ver, le vamos a decir a ver si le podemos coger un poquito de diamantes de esta casa Porque por lo visto, esta casa no es suya Hola, vecino ¿Hay alguien? Hoy, dime Hola, vecino Eh, una cosa Usted se llama Ángel, ¿no? Eh, sí Ah, vale Is Cruiser Ángel Is Cruiser, ah, vale, Is Cruiser Ángel Eh, venía porque, mira, te voy a proponer algo Eh, tú esta casa la has investigado un poco Es que suelen decir que las casas de otros vecinos suelen tener salas escondidas con un montón de diamantes Sí, yo soy experto en robar diamantes Entonces, era porque a lo mejor este vecino tiene algún sitio donde hay una sala secreta A lo mejor, detrás de la mesa A ver, detrás de la mesa, no, a ver arriba, a ver arriba, vamos a mirar arriba, a ver Vamos para arriba Ostras, pues como tenga estos diamantes, nos podemos ir rápido Bueno, a ver, bueno, aquí, aquí hay muchos diamantes, también te lo digo ¿Has visto los cofres, no? Pero, pero no coja, no coja, porque como venga Uy, Dios mío, la que nos puede liar, como venga el dueño Si es verdad que estos cofres son los que salen ahí, entonces se puede dar cuenta más A ver, bueno, pues vamos a buscar alguna sala A ver ¿Tú cómo sabes que hay sala secreta? Bueno, pues porque yo he sido un experto en robar casas Casi todas las casas tenían sala secreta A ver, y este acuario, no tiene peces, ¿no? Eso digo yo, no tiene peces ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Todos los diamantes! ¡Que somos ricos! ¡Ostras! ¡Como pico! Bueno, bueno, coge diamantes Coge diamantes, coge diamantes ¡Corre, corre, corre! Bueno, aquí han robado ya, ¿eh? Porque este cofre está vacío, ¿eh? ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Coge diamantes! ¡Madre mía, cuántos diamantes! ¡Pero, amigo gato, que va a venir la policía! Bueno, hay que tener mucho cuidado Cogemos los diamantes y nos vamos del vecindario ¿Qué te parece? ¡Ostras! ¡Madre mía, cuántos diamantes! A ver, espérate, espérate Que voy a coger más diamantes Este libro, encantado A ver, voy a cambiar los 7 panes por 64 diamantes Que con todos estos diamantitos Voy a poder comprar mucho pan Bueno, pues vámonos ya ¡Vámonos ya, vámonos ya! ¡Ay! ¡Ay, pues! Espérate, nos vamos a dormir una mañana por la mañana ¿Te parece? Sí, me parece que casualidad Que hayamos encontrado la sala secreta Te he dicho ¿Has visto cómo te he dicho Que todas las casas tienen sala secreta? ¡Ay! Cuidado que nos pueden ver por la ventana allí, ¿eh? ¡Ay, es verdad, es verdad! Ten cuidado, ten cuidado Bueno, vecino Vecino Ángel Muchas gracias, ¿eh? Venga ¡Venga! Adiós Bueno Madre mía, todos los diamantes que hemos robado Con todos estos diamantes Vamos a poder ir al mercado minecraftianes Y poderle cambiar diamantitos Por pan Y por comida Que eso es muy importante Aunque, bueno Tengo un montón de manzanas doradas Bueno, voy a irme a dormir Y mañana por la mañana nos tendremos que ir Mi amigo y yo del vecindario Porque si no, la policía puede venir en cualquier momento Así que, bueno Espero que no nos haya visto ningún vecino Bueno Pues me voy a ir a dormir Vamos ¡Ay! ¿Qué ha sido esa explosión? A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Que hay un montón de creepers! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡No grite! ¡No grite! ¡No grite! ¡Vecino! ¡Tranquilo! ¿Por qué hay tantos creepers en su casa? ¡Ay! Pero, a ver ¡Vecino! Tranquílase Tranquilo, tranquilo ¡Uf! No griten mucho Que a mí la gente que grita no me gusta mucho Mira A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué hay muchos creepers? ¿Qué ha sido eso? ¡Este es el apocalipsis milcraftiano! No, no, no Este no es el apocalipsis milcraftiano Este es el Este es el apocalipsis creeperland Madre mía A ver, a ver vecino Vamos a luchar contra los creepers ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a luchar contra los creepers! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que explotan! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Amigo gatito! ¡Cuidado, te salvo! ¡Dios! Amigo gatito sería ¡Ay! ¡Ostras, amigo gatito! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué son estos bichos? ¡Vecino que es! ¡Amigo gatito! ¡Ángel, que ahora el apocalipsis milcraftiano sí que viene! ¡No! ¡Corre! ¡La policía! ¡Hay que llamar a la policía! ¡Corre, corre! ¡No tenemos que ir! ¡No, no llame a la policía! Que si no van a descubrir Que todos los diamantes que hemos robado Los hemos robado ¡Vamos, vamos, vamos! Y bueno chicos Si queréis ver mi cara Tenéis ya subido en el canal El especial 2 millones de suscriptores En el que enseño mi cara Lo que habéis pedido todos los suscriptores Y bueno, además Enseño mi setup Y hago un preguntas y respuestas Así que Si todos queréis ver mi cara Os dejo el vídeo en la descripción Y también lo tendréis en el canal ¡Gracias!